es el reto de un minuto de bodegut quería hablarles hoy sobre soñar grande cree y crea imposible de en una tenemos una cree y crea cosa imposible muy importante todos tenemos visión todos tenemos sueños y pensamos que tenemos que ser normal o ir en el camino normal eso es mentira eso es mentira tiene una visión obviamente hay hay maneras de trabajar hay cosas que hay que hacer pero no todo está escrito en piedra no todo está escrito en piedra les cuento una historia mía cuando tenía 20 años yo quería ser entrenador de pesas y estudié todo lo posible para llegar a convertirme en el mejor entrenador de pesas pero lo hice a mi propio tiempo en mi propia forma ya estaba entrenando pesas yo sabía mucho del cuerpo y decidí aprender solito sobre cómo entrenar y comencé a ver cambios comencé a ver y ayudar a mis amigos y comencé a crear mi propia visión mi propio camino cuando ya vi que podía y era bueno decidí ir al gimnasio donde yo hacía ejercicio y pedir por un empleo sin licencia para convertirme en entrenador de pesas y el jefe primero no me paro bola pero yo tenía una en eso y le dije al dueño al gimnasio john cordelo que me probara por seis meses sin paga y el fin de seis meses que viera y pudiera comprobarle que si podía si podía y john cordelo el dueño de la compañía dijo que sí al fin de los seis meses le fue le fui a preguntar qué le parecía cómo entrené a la gente qué cambio vio y él me contrató allí mismo le encantó cómo trabajaba mi manera de trabajar y me contrató allí mismo fueron los mejores entrenadores de ese gimnasio que ya cerró pero fueron los mejores entrenadores de ese gimnasio premier health clubs que es lo que hizo vio mi forma de trabajar vio mi decisión mi determinación yo creía y creé y producí el camino que era imposible que no existía y cuando él vio todo eso él vio miemuna él vio el vio miemuna él vio miemuna porque él sabía que a quién creía y él puso su miemuna en mí y contrató un profesor de universidad para certificarme como entrenador en el gimnasio yo no fue la universidad la universidad vino a mí el gimnasio porque yo creí que creí que creí y creé construí mi propia visión en lo imposible y lo imposible pasó hay un dicho en Perkeavot que dice donde no hay hombre sé el hombre donde hay hombre donde no hay hombre sé el hombre donde no hay líder sé el líder tenés que tener visión tenés que tener en una en ti tenés que romper barreras soñar grande tener en una en ti tenemos una en hashem con mucha plegaria se puede seguir lo que tú tienes adentro interno si se puede si se puede buenos ejemplos si quieren ver en youtube está aún el señor jack ma que es el dueño de alibaba el mercado ese de china rechazado diez veces en la universidad que él quería ir rechazado en trabajo rechazado muchas cosas hoy un billonario porque él tenía mona en sí mismo y no se rindió porque es prohibido rendirse rabina hama lo dice es prohibido rendirse cuánta gente ha soñado grande y rompieron barreras crearon posibilidades que no existían que no estaban disponibles para ella pero tuvieron en una en sí mismo tuvieron en una en hashem y siguieron para adelante si se puede si se puede no dejes que alguien apague tu sueño es prohibido rendirse muy importante shalom aleichem coltúf 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 coltúf